Sabe tener fría la mente como el hielo, sabe esperar hasta el momento de alzar el vuelo. Siempre me deja en el suelo, puede llevar a tus manos al borde de la duda, puede poner tu cerebro en el borde de la locura, de los pies a la cintura. Ella siempre tiene miedo para dejar su corazón en las manos del deseo, donde siempre vivo yo. Nunca tendrá un amor de película de acción, sabe perder en su justa medida la razón. No sabe lo que se pierde, ella siempre tiene miedo para dejar su corazón. En las manos del deseo, donde siempre vivo yo. Estar con ella es castigo seguro, estar así a su lado es muy duro. Solo ¡Gracias! ¡Gracias! Donde siempre vivo yo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.